El comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Neftalí Guillén Patiño, informó que hasta el momento el Operativo Candelaria 2019 se ha llevado a cabo con saldo blanco. Comentó que se está trabajando en coordinación con los estados vecinos de Jalisco, que son de los principales proveedores de peregrinos hacia el municipio de San Juan de los Lagos. A partir del 18 de este mes iniciamos con la primera fase, el día de hoy estamos trabajando en la segunda fase y pues prácticamente hemos tenido una muy importante afluencia de personas principalmente del estado de Guanajuato y del estado de Aguascalientes. El comandante añadió que se han monitoreado los contingentes de peregrinaciones organizadas y las principales caravanas, que desde el pasado 18 de enero se tiene un aproximado de 140 mil visitantes. Resaltó que este fin de semana se incrementó la afluencia de manera significativa, donde unas 200 mil personas visitaron San Juan de los Lagos. Se recomienda que cuando vayan a caminar utilicen prendas que sean visibles, si traen elementos reflejantes es mucho mejor, una lámpara, que no viajen solos, que siempre viajen en grupo, si padecen alguna enfermedad que traigan sus dosis de medicamento de acuerdo al tiempo que van a estar caminando. El comandante recomendó a los peregrinos cargar siempre con su gafete de adición al servicio médico al cual están adscritos y evitar automedicarse, pues se han atendido algunos casos de personas con intoxicación por medicamentos sin prescripción médica. Estaremos trabajando hasta el día 4 de febrero, que es cuando cerramos el operativo, y pues esperemos lograr concluir con saldo blanco, es la intención de todas las dependencias, tanto estatales, federales como municipales. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.